Y yo con el termodín Y yo con el termodín Y yo con el termodín Cuando te senté a querer Estabas el gasto y el pan Cuando te senté a querer Tenía las manos llenas ¡Ay, mas ay! Tenía las manos llenas ¡Ay, mas ay! Tenía las manos llenas ¡Ay, mas ay! ¡Qué bonita es mi novia! ¡Ay, madre sin tela miera! Por la mañana temprano ¡Ay, mas ay! ¡Ay, mas ay! ¡Legando la cementera! ¡Qué bonita es mi novia! ¡Qué bonita es mi novia! ¡Ay, mas ay! ¡Cántate que yo me callo! ¡Ay, mas ay! ¡Cántate que yo me callo! ¡Música! 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 La despedida te doy ¡Concién por la palma! ¡Muy bien! ¡Somigzen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y dónde es mi novia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y con el baño abandono en el paso de la paella te dejo mi corazón ¡Ay, mazai! 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 te dejo mi corazón